Debate de cuatro, la discusión de las ideas, la comunicóloga, el administrador, el abogado, el periodista, todos docentes, 102.5 FM, Sintonía UTAB, la perfecta armonía de tus sentidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 De телефон. De fondo. La visite. Jesús. De fondo. La visite. De fondo. De fondo. . La conformación. Debate de cuatro La discusión de las ideas La comunicóloga, el administrador El abogado, el periodista Todos docentes 102.5 FM Sintonía UTAB La perfecta armonía de tus sentidos La perfecta armonía de tus sentidos